Tania, Damián, Jiménez, soy de directora editorial de Ángulo 7 de Puebla. Mira, yo nací en Veracruz, pero tengo viviendo desde los dos años en Puebla. Mis papás son del sur y se fueron a Veracruz y después ya se establecieron en Puebla, entonces tengo 41 años de pueblo. La primera vez que vine fue en 2019, creo que fue en octubre, y luego dejé pasar un tiempo porque tuve a mi hija, soy dueña de un portal en Puebla que se llama Ángulo 7, el portal tiene e inició en mayo de 2013, acabamos de cumplir 10 años. Cuando yo empecé en el periodismo, al salir de la universidad, estudié en la Universidad Iberoamericana de Puebla en el 2003 y desde entonces cumplí prácticamente 20 años en el periodismo. Siempre me ha gustado el periodismo social, siempre lo que más me llama la atención es entrevistar a la gente con una perspectiva constructiva. El periodismo que fundamos, yo y el director, se llama, el eslogan es periodismo para construir en común. No es un periodismo como el que estamos acostumbrados, del solo la denuncia, sino es la denuncia y cómo y cómo se puede ayudar a resolver la problemática. Creo que es un buen ejercicio, porque ningún gobernante se había puesto ante una vitrina y pues escuchar tantas peticiones, o sea, a través de las preguntas que hacen los reporteros con diferentes intereses, con diferentes perspectivas y el presidente contesta todo, ¿no? Contesta todo, es una persona, pues, de vanguardia, yo le diría. Hay cosas que a lo mejor él mismo lo ha dicho, la política es de lo posible. O sea, habría muchas cosas que probablemente quisiera resolver, pero, pues, todos son procesos. O sea, la historia es un proceso, no se pueden cambiar las cosas de la noche. Pues, yo creo que no, no así, probablemente como todas las áreas de comunicación, pues, pues, se puede llevar con algunos reporteros, eso no lo veo, digamos, mal como tal. Lo que más bien yo resaltaría es la libertad que existe. O sea, en ningún otro lugar, bueno, ahorita un poco en Puebla, se están abriendo las cosas, todavía con Miguel Barbosa y en todos los ayuntamientos, para preguntar es, ¿qué pregunta vas a hacer? Y acá no. Es más, me decían que hasta en otros gobiernos, incluyendo la Ciudad de México, es igual, ¿qué pregunta vas a hacer? En el Ayuntamiento de Puebla es así, ¿qué pregunta vas a hacer? Y ya ellos, comunicación determina si puedes pasar o no puedes pasar. Acá, ¿no? O sea, acá es una libertad total. Y eso es lo que yo resaltaría. Es decir, si tú te acreditas, tienes la posibilidad de preguntar. Yo creo que el periodismo tradicional se está quedando en la retaguardia. Porque traemos una perspectiva de, o sea, de, digamos, de criticar sin buscar posibles soluciones. Entonces, en ese sentido, además de los intereses que existen, de grupos corporativos, ¿no? Yo no hablaría de los reporteros, de muy buenos reporteros en los medios tradicionales. La única cuestión a la mejor es que siempre tienen una perspectiva de, si eres, si no criticas al poder, eres alea. Y yo creo que esa perspectiva ya no puede ser, la perspectiva debe ser, hay que decir lo bueno, hay que decir lo malo con una perspectiva constructiva. Yo creo que, en ese sentido, el periodismo tradicional se queda como en la retaguardia. Ya la gente no consulta a esos medios porque, pues, o es una posición muy contraria, sin sustento. O sea, sin realmente, por intereses corporativos. O los reporteros se quedan en una visión solo de denuncia sin ver las posibles soluciones. Y eso es lo que a mí, pues, no me agrada, pues, de ese periodismo. En contraparte, esto que eran los youtuberos, que tienen una perspectiva más fresca, más analítica, depende de qué youtubero, pero, pues, la gente es muy hábil. O sea, se da cuenta. Y si un youtubero tiene muchos seguidores, el youtubero hace buenos análisis. Y no necesariamente, como algunos dicen que son pagados, ¿no? Es porque hacen, o sea, la gente se da cuenta. Ahora, los youtuberos que son, o sea, que dirían, o sea, no hacen buenos análisis. O solo quieren, como ser salamero, tampoco tienen éxito. ¿Por qué? No hay análisis, no hay sustento. La gente siempre se va a ir por el sustento. Y yo creo que vinieron a democratizar, pues, la comunicación, las redes sociales. Pues, no sé, ahí creo que todavía tengo fallas, tal vez. Bueno, yo he preguntado del agua, de la privatización del agua en Puebla. Hoy pregunté de un tema de campesinos en aras de buscar soluciones. Y el presidente siempre ha sido muy sensible a esos temas, los conoce bien, los aterriza bien. Él es experto en las amplias comunitarias y por eso los comprende. O sea, no es un tema que él corra. Hay muchos funcionarios, o sea, en Puebla te digo, o sea, ellos corren, les da miedo, o no pueden entablar diálogos con la gente, porque no han estado con la gente. Entonces, siempre trato de preguntar temas, temas sociales, con una perspectiva de soluciones. Pues, yo creo que ese objetivo, ya se dedicaba con alguien, va a la vanguardia. O sea, no con México, a nivel internacional. Porque él se está planteando nuevos paradigmas, básicamente, pues, centrados en una perspectiva más igualitaria, en muchos sentidos, en la justicia social. Pero, además, creo que no se queda solamente en donde quieren los opositores, o sea, quieren enmarcarlo. O sea, solo luchas por los pobres, o solo te quedas en la parte de, o sea, como que lo quieren, les quieren decir, estás con los pobres porque los manipulas, porque ellos no saben. No, o sea, el presidente tiene como diversas facetas donde tiene muy claro que hay que apoyar a los pobres, no porque él considere que a través de los pobres él va a ser el, como que el líder eterno, o porque él mismo lo ha dicho, o sea, yo me voy después del 2024, sino porque cree que es un tema de poner un piso pareja. Y no se queda en eso, sino que él busca potenciar la creatividad de las personas. Es decir, es poner un piso parejo a través de los programas sociales, y por eso dice, vamos a apoyar a los pobres porque están en una vulnerabilidad. Y de ahí buscar el crecimiento de, ahora sí por eso habla del humanismo mexicano, o sea, el crecimiento de las personas, a su forma, a su manera, en total libertad. Entonces a mí se me hace una persona de vanguardia, disruptiva, que está planteando temas, por ejemplo, el tema que planteó en la ONU, igual de buscar ese piso mínimo a nivel internacional, pero que hay poco eco, porque hay muchos intereses corporativos a nivel internacional, y de plantear esa parte de, pues, lograr que las personas podamos lograr esa, pues, esa, es como que, ¿cómo decirlo? Pues, emerger, pues, y lograr un tema más justo, pero de potenciar a los seres humanos, de que los seres humanos seamos, este, podamos crear y podamos ser lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, cada quien en su profesión, cada quien en su oficio, sin, este, pues, estas vulnerabilidades, o que se te toca nacer una familia pobre, no tienes acceso a hacer lo que tú quisieras hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!